Si razonamos con ellos porque no son animales, son jerseques, que me peguen, atrévanse, tengo muchos alumnos detrás y no soy Juana López. Ya, ya, mentira tras mentira. A ellos, a todo el pueblo, ¿qué dejan? ¿Quién los manda en esto para que los detienen? Nada más métanse por ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver!